No existe ingobernabilidad en Iztapalapa, inicia cumbre climática en Copenhague, y en los deportes lista la final del fútbol mexicano Cruz Azul contra Monterrey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio informativo de Evasiones TV. Yo soy Karen Guerrero. Quédese con nosotros para que así esté bien informado de todas las notas más relevantes a nivel nacional como internacional. El secretario de gobierno del Distrito Federal, José Ávila, menciona que no existe ingobernabilidad en la delegación Iztapalapa. Vamos con la información. Autoridades del Distrito Federal anunciaron que no existen datos de ingobernabilidad en Iztapalapa. Así lo comentó el secretario de gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, al señalar que las condiciones en la demarcación son preocupantes ante la ineficacia de los servicios, aunque desestimó el principal argumento que presentó el PRD en la Asamblea Legislativa para iniciar el proceso de destitución de Rafael Acosta Juanito como jefe delegacional. Para Ovaciones TV, Iliana Fuente. Aumentan salario a profesoras tras haber reprobado sus pruebas de desempeño profesional. La información con nuestra compañera Silvia Cervantes. Con un aumento de entre 20 y 150% directo a su salario, maestros de preescolar, primaria y secundaria fueron beneficiados según datos de la SEP. En el aumento destacan los profesores reprobados en desempeño profesional y aprovechamiento escolar, los cuales obtuvieron un promedio mínimo nacional de 1.79 puntos en la forma de cómo plantean e imparten las clases. Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes. Vamos a un corte y regresando le traeremos más información de la ciudad. Pues ya hice el examen, lo pasé, pero bueno, todavía falta que me enseñen todo. ¿Y eso? Es ácido fólico. ¿Y para qué sirve? Fíjate, es una vitamina que entre otras cosas previene que tu hijo nazca con alguna discapacidad. ¿Estás embarazada? No, no hay que esperar estar embarazada para tomar ácido fólico. Oye, de esto no había antes, ¿verdad? No. ¿Estás? Porque harías lo que fuera por tu hijo. Toma lo mejor de la vida. Toma ácido fólico una vez al día. El día de ayer se inauguraron las dos pistas de hielo, las cuales estarán colocadas en la Plaza de la Constitución. La información con nuestra compañera Iliana Puentes. El gobierno del Distrito Federal inauguró ayer las dos pistas de hielo artificiales en la plancha de la Plaza de la Constitución. En el magno festejo se contó con la participación del mandatario local, Marcelo Ebrard Casahubón, acompañado de su esposa, María Agna Prats, para dar inicio a las actividades navideñas en la ciudad. Las diferentes atracciones que se ubican en el primer cuadro de la ciudad fueron instalados con recursos económicos aportados por la iniciativa privada. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. El día de ayer fue inaugurada la cumbre de Copenhague. Esta tiene como fin reducir la emisión de gases de invernadero. La información con nuestra compañera Silvia Cervantes. En Copenhague fue inaugurada la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. La reunión contará con cerca de 15 mil personas, entre delegados de 192 países, activistas ecologistas y ONG, con el fin de combatir los efectos de las emisiones de CO2 en las próximas décadas. Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes. Esa fue la información internacional sobre la cumbre de Copenhague. Ahora sigamos con la información deportiva con nuestro compañero Mauricio Mejía. Amigos de Ovaciones, vámonos con la información deportiva rápidamente. Y es que ya está lista la final del fútbol mexicano. Cruz Azul se estará midiendo frente a los rayados del Monterrey. Final inédita en el fútbol mexicano. Jamás se han visto las caras en esta instancia. Lo único que han logrado y donde se han disputado algo ha sido en la liguilla. Y así es que tenemos final inédita. Cruz Azul tiene una nueva oportunidad de ser campeón. A ver si es la buena. Y mientras que Monterrey también llega a una instancia final después de muchos años de no hacerlo. Esto se tiene previsto. Que la final del fútbol mexicano se esté jugando entre jueves y domingo. Aún por confirmar las fechas y horarios por la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que sí podemos destacar es que dos técnicos mexicanos se estarán disputando el trofeo que cede los Pumas de la UNAM. Quienes fueran campeones el torneo pasado. Víctor Manuel Bucetich por el lado de los rayados de Monterrey. Y Enrique Lojitos Mesa estará también buscando dar ese triunfo a los celestes. Cabe destacar también que 12 años cumple la máquina sin poder tener un triunfo y levantar la Copa de Campeón. Para Ovaciones TV, Mauricio Mejía. Muchísimas gracias Mauricio por tu información. Ahora continuamos con la información financiera. El dólar se encuentra a la compra en 12.35 y a la venta en 12.75. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esa ha sido toda la información por el día de hoy. Yo soy Karen Guerrero. A nombre de todo el equipo de profesionales que participa en esta emisión, que tenga un excelente día. Me recuerdo la página de Ovaciones es www.ovaciones.com y nuestro correo electrónico es ovacionestv.com Gracias y hasta luego. Gracias.